¡Suscríbete al canal! Es más que nada un minijuego gente y voy a empezar, o sea quiero empezar a traer más contenido de este tipo para hacer más divertidos los videos del canal. Y el primer video, el minijuego que traigo el día de hoy, pues son las escondidas chicos, los famosos escondites y pues el que gane se va a llevar una recarga y por ahí. Pero pues es más que nada el video de ahorita con los integrantes de mi clan, puesto que como no saben que voy a empezar con esto, pues quiero que, o sea que ya pasen a mi Instagram y me sigan. Porque ahí es donde puede ser que haga, o sea publique ahí que cuando voy a hacer otro minijuego, de qué tipo y todo ese tipo de cosas y publicando las salas y todo eso. Entonces por si aún no me sigues, pues ahí abajo tienes el link de mi Instagram, ahí abajo en la descripción para que pases y me sigas de una. El video lo hice con los integrantes de mi clan, ya les dije y pues ya voy a empezar chicos, creo que así voy a hacer los minijuegos con las voces de ya, o sea, más o menos es un video, o sea, ahora no es un video sobre comentado. Sino que decidí grabarlo, o sea, con las voces de los integrantes de mi clan y pues, o sea, así ahora en, o sea, grabado en vivo, o sea, así me entienden. Porque casi siempre sobre comento los videos, pero pues ahora me animé a hacerlo así de esta manera. Y pues para decirles también que pues el video no se va a escuchar tan tan bien, el audio del video, pues porque como todavía no consigo una buena PC, pues es lo que ando viendo ahorita. O sea, ya mientras sigo ahorrando y me consigo una buena PC para traer mejor contenido al canal para que no haya fallas y que todo esté bien, gente. Voy a dejarles los mejores momentos con los chicos, saluditos para todo el clan ATZ, los quiero mucho chicos. Y pues vamos con el video, espero les guste de verdad. Ahora sí viene lo chido. ¿Quién va a ganar? Se va y se corre con la vieja en el pozole. La sala pasada la ganó Gary. Bueno, por favor, por favor, que un pirquito no es que más ganó, pa' güey. Tampoco vayan a quemar raza y si ven en mí. Eso, que bien. Va, usted le viene. Ya saben, ya hemos jugado varias veces, así que pónganse pila. ¿Cuál es pirquito? Hola, gente. Ah, ya sé cuál es pirquito. ¿Qué estás? A ver, se puede matar. ¿Cuándo quedemos? Ustedes saben, ustedes saben, yo voy a ir hasta el final y ya los voy a empezar a buscar desde ahí. Ok. Ah, les voy a gustar, güey. ¿Se haré books? No. Vale, ustedes si quieren quedar en el techo, si quieren quedar donde ustedes quieran. Pero menos books. Eso sí. ¿Qué es eso? Entonces ahora nos matamos. Güey, dirá, puede volar en el cielo. A ver si querés gris, ¿nos matamos o no? No, güey, no. No, no, no. A ver qué pedo. A ver qué pedo. A ver qué pedo. Se va a le caer en el techo, güey. Donde ustedes quieran, menos books. No sé, no se meten en ninguna parte que no se le dan. Yo me voy, güey. Creo que me buggearé ahora. El macho. ¿Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir? No, pues para eso quité el daño de caída, güey. Hace la verga, pinche perro. ¿Ah, en serio? Sí, pues les dije donde me pueden caer, donde ustedes quieran. Ay, qué bruto, fue un calicero. ¿Qué es que eso está en el techo? Venga, ya, ya, ya. Se van a empezar a reír. ¿Quién te cae? Ay, Perky, yo estaba donde agarraste las zapatas y no me viste. Dejame conmigo. Ver, Perky, el chito, mira, el chito ya lo vi. Hasta estaba ahí para... No, 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 no. Expulsado de la clase. ¿Quién es? Expulsado de la clase. Una puta de chiquito perro. Mmmmmmmmmmm. Hay otra tu guapo. Sí lo ha dest cumplido me gusta. Ih, a torsee a alguien, eh. Ya te torsee tú, güey. No ya, tiene que darse matar. ¿Dónde estás, guacho? Sana tu puta perra madre, Perky. Pero tú ,онд ,fi, pa... ¡No me chingas! Moiaría, mira ese joñá. ¡No! ¡No! ¿Quién era ese? ¡La migra, la migra! ¡No mames, wey! Aparece todo, wey ¡Ah, para irte para la corra! ¡No mames! ¡Mames! 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 ¡Oh, my God! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Ganó Gary! ¡Mira otra vez Gary! ¡Mira ese potencial! ¡Ganó Gary! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Es que no hay que ser! ¡Mátame a puño! ¡Mátame a puño! ¡Mátame a puño! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Pégale Gary, pégale! ¡Pégale Gary! ¡Pégare! ¡Pégare! Ese Gary es un campero machino Ese Gary es un campero machino Esta es la porcería No sabía que se podía hacer No sabía que se podía hacer eso Tiene ventaja ¿Dónde están Rikis? Ando en el... ¿Cómo se llama? En el submarino Míralos, míralos Me están tomando las fotos A la mierda Tilly nos dio cuenta Tilly nos hubiera dejado tomarlo en la foto Es que cuando hace de que además de todas tiran un punto con otra foto Tilly... Míralos, míralos Míralos, míralos No mames, no mames Ya quédate quieto wey, ya quédate quieto, ya te vi Espera déjame, tomo la acentu, ¿dónde está wey? Espera, espera, espera Espérame, espera Agánchate, este está conmigo, agánchate A ver, una mate, una mate ¡Hala, venga! Sigo buscando, sigo buscando No, no. Yo lo vi el cagado por el estilo corriendo por la agua Miradlo, 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 miradlo ¡Ay! Ya escuché silenciador Ay, ya no anda aquí entonces Me pongan, mira, 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 mira Eh, ya te vi El de negro, ese? El de negro, ese que se metió la carita ¿Qué le metió con el dedo? ¡Uhm! ¿Dónde se pone ese tipo de carita? No, qué chica, marín, ahí duele No, venga, se quedó parado. ¿No? Ay, ay, ay. Pero no llegó nada, pero uno se está suyo en Jari. Allá va otro, allá va otro. Yo no llegó nada, pues uno quedó... Allá va, allá va, allá va. Eh, ya, ya, ese que se... Que iba corriendo, que se quedó quieto. Yo no quería que se... ¿Y cuál era? Ese. ¿En serio? Bueno, ¿sí que digo, mano? ¿Sí, güey? No, güey, son perros. Anda por aquí, güey, anda por aquí, güey. Ya te vi, ya te vi, güey. Ya te vi, ya te vi. Uy, uy. Ah, la madre. Eh, ya te vi este, güey. Eh, no, ya te vi este, ya te vi. Eh, ya, ya, ya no corres tú, güey. No. Ándale, Gary, este. Se quedó arriba de la casa. Ándale. Ándale. Ah, ándale. Eh, que no corres, güey. Ya te trago, ya te trago, ya te trago. ¿Dónde está ese, güey? Ah. Ándale, güey, ándale, que le dé la zona. Ya. Mira, 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 mira. Ay, camperos. No, 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 no. Míralo, míralo, míralo. Ándale. No, no, me limine. Me mató la zona. Arriba de la casa. No, ¿quién quedó? ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? ¿Quién ganó? No, ganó David. Ganó David. Ganó David. Ganó David. Así es. Tocayo. Suscríbanse a M de Milky, por favor. Family. Suscríbanse y denle like. Compartan conmigo. Ya después. Suscríbanse y denle like. Suscríbanse para más videos, gente. Suscríbanse. Suscríbanse. No, 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 no. 3,000 likes para que te digan. Bueno, 3,000 likes. Bueno, de verdad, gente. Espero de verdad que este video les haya gustado. Espero de verdad que sea de su agrado. Yo estoy muy feliz con la primera vez. La primera vez que hacemos esto. Y obviamente pues vamos a traer más. Si el video de verdad es muy apoyado. Si veo que están comentando. Si veo que están dejando su like. Pues voy a traer más videos así. Y aparte pues para que ustedes también puedan jugar. Y ya saben que pues. Ahí en mi Instagram. Ahí. Ve a seguirme. Pues que ahí es donde. Daré indicaciones. Cuando vayamos a hacer otro minijuego. Así que si quieres jugar. Pues ya sabes que hacer. Seguirme ahí en mi Instagram. Que ahí está abajo en la descripción. De verdad chicos. Les agradezco mucho. Nos vemos en otros videos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.